¡Suscríbete al canal! ¿Eso hice? ¿Qué? ¿Qué pasará con mi futuro? No puedo decirte, Doc. Podría empeorar las cosas. Un momento, Doc. ¿Qué hay de malo en mi futuro? Marty, todos debemos tomar decisiones que afectan nuestras vidas. Tú debes hacer lo que debes hacer. Y yo debo hacer lo que debo hacer. ¡Ay, Marty! El sueño que tuve fue tan real. Fue sobre el futuro. ¿Sobre nosotros? Te despidieron. Un momento, ¿cómo que me despidieron? Hilde. Hilde, aquí es donde vivimos. Ah, bueno, no. Me refiero a que va a ser donde vamos a vivir. Algún día. Marty, fue un sueño. ¿Verdad? ¡Hey! ¡El gran Marty! ¡Qué onda, McFly! Hola, amigos. ¡Qué lindos neumáticos! Veamos qué pueden hacer hasta el próximo semáforo. No, gracias. ¿Tienes miedo? ¿Gallina? ¡Martino! Sostente de lo que puedas. ¡Eso! ¿Lo hiciste a propósito? No soy tan estúpido como para competir con ese tonto. ¡Cielos! Yo hubiera chocado contra ese Rolls Royce. Se desvaneció.